no llega Roy no hombre a poco no le creo que mojarrona dale nada así siga así siga vamos a ver que onda pero que mojarrona estas pescas son las que me gustan a mi y ahí es gondo mas o menos 3 metros y cuesta pues no esta gondo a donde? aqui? como le llaman aqui? a la junta la misma junta es? bueno por eso le he preguntado dale pues esa es la actitud la que me llega amigo a donde te caes? a donde te caes? no hombre pues hay alguna pila me habia agarrado jodas ahora que estoy desperdiciando megas aqui jajaja a ver si no se pierde empiezan a hacer patas las cosas de mi bono a la otra bono por eso? paga las pelas andaba a dejarla poniendo la pata que andamos de pesca con estos cipotes me invitaron aqui este al rio Torola la junta de Torola con Lepa a pescar con arpon vamos a ver que onda como le va a estos cipotes espero que hagan pescado para hacer un buen sopon 3,2,1 3,2,1 3,2,1 es muy sano preste es la milla si 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 es que como hay bastante distancia no hombre pero esa pila a pieza esta criada me la va a regalar dios tanto me la va a regalar? si eso no lo voy a dejar ir tambien vamos a sacar mas hay primero tío y esta copa? la la matata del taco anda y la matata como 5 mojados 5? puchica y el taco? 1 puchica ni porque es el carnal men no saco lo suyo que no? y porque es mi brother por eso ah? si si tiene que agarrar tiene que agarrar esto es poquito a poco ya hay para la sopa? ya hay para la sopa ya hay para la sopa ver con porque es por una sopa que venía miren me acaba de salir un gran coral allá abajo pero perro mano no vieron la gritazón que me agarró? cayó? ah? 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 Ya te digo gripe, de estas maneras, como hay simbola, y es que hay simbola grande, mira. Me da daño el perro, quítate, quítate el agua, claro que hubo. Pero si es chimbola. ¿A dónde? ¿Cómo se llama? Chacho. La carpa, carpa. Pero yo como digo siempre, peor es no matar nada. ¿Una? Ya no comiste, porque yo me como dos. ¿Tienes ración? Claro, si una vacía me llega, es cosa seria para pescar. Tienes que agarrar bastante de elvio. Léjala ya, sí. Ahí está. ¿Muchas? ¿Cómo le va? Ajá. ¿Una gringa? Sí. Esa es la gringa que dicen ustedes, papá. Ahorita la pira. No, ve. Esa es la pira están cholas, no jodan ustedes que están chiquitas. Esa es la que se fue, papá, estaba chola. ¿Una gringa? Esa es la que mató Nava o un poquito, tal vez más. Ajá. Puro chancho la vi. Sí. Es que ya estaba pegadita. Busquenla allá. Esa es la laja. Esa es la baile fondo. Esa es la laja, como digo. Yo ya no he aguantado. Igual a qué más. Yo ya no he aguantado. El taco, el taco un gran frío. Es que anda ahorita, mano, ¿o qué? Ah, de qué frío. Hubiera dañado echando muerto. No, pero así se aprende. Da una vuelta. Esperaste, esperaste. No, tú, tú. Ayúdame. No, tú. No, tú. No, tú. Ah, pues no estaba muerto. Solo andaba de parranda. Ya ven, ya ven este que tiene El Salvador ahí. ¿Cómo comer? Amigos de El Salvador y sus aventuras. Apunta a vos para otro lado vos en las meras. Toma como estás apuntando. Ay. Como me dijo San Antonio, pensaba que me iba a decir una vez tumbo de sangre que le iba a salir. Tumbo de mierda que le andaba de carmen. Y andan pescando con piedra. Y ahora vamos, cipote. Este copalillo que ya va a hogar. Miren a dónde están pescando estos cipotes. Está bastante profundo. ¿Ah? Está bastante profundo. Pajas, ¿no? ¿Vos? Jue la bestia. Jue la bestia. Me subí. Me subí. Cuatro chanchos ataba. No te creo. Casi le tiraba uno. Pero mejor la pilapia. Pero aguanté más adelantito. Solo a ver esta bien. Jue la bestia. Jue la bestia. Aquí hay pilapia, gente. Jue la bestia. Jue la bestia. Ahí está. Jue la bestia. Qué pedazo de pilapia. Esas sí son pilapias, miren. Creo que son las que agarran en el vaso. ¿Eh? Con las que agarramos en el vaso. Igualitas de burrero. Qué cabrón. Que ya ves copalillo. Un burrero que agarramos con este copalillo. Que ya ves en el vaso. ¿Y esas son algo gringas? Son de las cheles. Son de las cheles. Las cheles son. No miras las alitas. Sí, sí, sí. Son gringas esas. Sí. La pasé, pero la asumí contra la piedra que estaba. Sí, porque no se pueden destrozar. Así le tiraba a un chancho. Cuatro habían juntos. ¿Grandes? No tanto. Estaban como... Esas carpas, esas carpas casi. Como así estaban cada uno. Habían cuatro así. Juntos. Esas carpas casi no... Y como de aquí ande vos adelantito estaba debajo. La carpa lo que tiene que no es muy buena por muy espinuda que es. Y es más simple. Ajá. Es simple la carne. Es que yo era una tirapita chiquita. Ajá. Ajá. Y es lo que dije yo voy a alumbrar aquí. Detrás de un peño estaba esa otra. Esta estaba así como en esa piedra debajo de una piedra. Ajá. O sea que... No aguantaba. Hay más... Hay más peces... Más peces con arponeado aquí en Torola que en... En Torola. Que... Por eso, que en Lempa. ¿O cree que en Lempa sale ese arponeado o nava? Sí. Sale. Sale bastante. Ojalá yo gano. Pero aquí en Torola. Aquí en esta junta hay pescado. Y... No hubiera Don José aquí. ¿Estás buscándose? Sí, amigos. Pobrecito Don José. ¡Ay! Que van a parir ahí. ¿El qué? Que van a parir. ¿El qué? Es... 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 Esa es pique ya. Te... Tópenlo, pues. ¿Vos crees que vas a hacer? Ustedes ya agarraron el nido ahí. Yo les eché de ver. Ey, vos. Tacua. Estos vicios ya agarraron el nido ahí, vos. ¿Copa? ¿Los espero aquí o me voy para arriba? ¿Aquí? 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 No, hombre. Estos hipótesis les ha ido re hecho. Esa pesca. Lástima que yo no puedo pescar con un arpón porque... Mi ogo. Estoy en el río. En el río Torola. En el río Torola. ¿Aquí ando? Hay una gente más putea de los pantalacrovantes. ¿Tacoacín? ¿Otra? Puta, se hizo la traer babo. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la pesca tuya? De la mierda. Si es que vos solo traes el babo. ¿No te digo que ahí está el nido? Buenas pilapias, men. Una frita de esas. Buenas. Buenas. Me va de mover y de mover hasta que se jampó abajo la piedra y no la pasé por completo. Yo tuve que terminarlo de pasar. Buenas. Qué gorditas también. Sí, hombre. Sí, hombre. Está bueno. O me llega, o me llega, copa. Uy, qué loca. ¿Quién es? ¿Quién es vos? No, güey. No, otro es uno. Otro pescador que venía de aquí arriba. Jugando, si andas. Mira, pa. Es esta nada. Ándale a vos. ¿Ah? Ándale a vos. Es que es mejor pedirle la matata a Tacua. No, hombre. ¿Tacua? No, hombre. Mucho peor. Ajele, hijo. ¿Qué ándale a vos? Todos quieren sacrificio en la vida. ¿Y yo dónde la voy a andar, hijo? Perdita, ando cargando mis patas ahorita. Este... Ya le voy a ir al Tacua que me da la matata y toma el Tacua. No gana ni mierda. ¿Y estás grabando? ¿Sí? Te volví, hijo. Es que la verdad es espectacular. Está igual a mí, mano. Yo no me la voy a picar de vergon para grabar, ¿sí? Para grabar, para agarrarse. Yo también soy desgraciado para eso. ¡Echo mierda! Qué mosquitero, güey. Uy, aquel. Uy, aquel. Esta onda. Esta onda. Esta onda. ¿Cuánta de profundidad, más o menos? Cuatro. Cinco. ¿Siete? ¿Siete metros? Bien. Con la bestia. Yo no me meto ahí. Ni a balazos, dijo. Ni que me topen a tiros, dijo. ¿Y más están en los mero asientos, papá? ¿Ah? En los mero asientos están. ¿Y ahí se miran bastante? ¿En piedras o así nomás? Yo no aguanto a llegar a los siete metros, fíjate. Lo más que te aguantas eran tres, cuatro. Allá donde fuimos a bañar, tenía unos cinco. ¿No duelen los oídos? Pero ahorita no. No, pero allá sí llegué al fondo. Sí. Pero este es más alto, unos dos metros más. Ah, pues no se llego. Ya la tantié. Bueno, entonces a todos los amigos, pendientes para los próximos videos. Vamos a estar agarrando más tilapias aquí en el río Torola. Así que, pendientes a todos. Salud. Buenas noches.